Tras permanecer cuatro años y medio al frente de la Secretaría de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, renunció este miércoles, diez días después de haber concluido el paro de labores en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, el de mayor capacidad en la entidad. A través de un comunicado, el Gobierno del Estado informó que el gobernador Gabino Cue Monteagudo, tras aceptar la renuncia del funcionario, designó como encargado de despacho al ingeniero Héctor González Hernández, quien se desempeñaba como subsecretario de Planeación de la Secretaría de Salud. Cabe destacar que el pasado 4 de mayo, más de 15.000 trabajadores de salud suspendieron actividades en áreas administrativas, consultas externas, cirugías, en 735 centros de salud, 20 hospitales comunitarios, 13 hospitales generales y tres hospitales de alta especialidad, para exigir el abastecimiento de medicamentos, insumos, la basificación del personal médico, así como la renuncia de la aún secretario de salud Germán Tenorio. Luego de 20 días de paro, los trabajadores del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso renunodaron actividades tras ser atendidas sus demandas. Alrededor de 900 consultas diarias fueron canceladas por el paro de labores, mientras que el Hospital de la Niñez Oaxaqueña lleva más de 40 días en paro. Debido a que los trabajadores adheridos a la sección 35 del Sindicato de Trabajadores de Salud no ha recibido respuesta a su pliego petitorio.